Ha endulzado el oído a Samuel García, José Manuel del Río Virgen, porque en algún momento él criticó al bronco cuando dejó el gobierno para buscar la presidencia, y dicen que en la política no hay que escupir para arriba porque te cae de regreso en la cara. Es exactamente lo que ha hecho Samuel García. Sí, y yo creo que es su propia historia. Es un muchacho que ha estudiado y está muy preparado, que tiene dos doctorados, y es un joven que ganó la diputación local. Es un joven que ganó la senaduría ampliamente. Es un joven que ganó la gubernatura ampliamente. Es un joven que es el ejemplo de lo que es el NIR Shoring a nivel Latinoamérica, no a nivel solo de México, por el tipo de inversiones que ya tienen amarrados en Nuevo León y que ahora van a hacerse realidad o que se empiezan a hacer realidad. Entonces, ese tipo de actividades de triunfo, de éxito, lo llevan seguramente a pensar que puede convencer a ese país de moverse de tal manera que haya una reconciliación nacional y no que haya un enfrentamiento todos los días como está ocurriendo. Me parece que Samuel, cuando se levanta y dice, yo he ganado aquí, he ganado aquí, he ganado aquí, y les he ganado a los demás gobernadores del país teniendo una zona para instalar nuevas fábricas, para instalar nuevos desarrollos económicos. Aunque me parece, no lo sé, que piensa, pues también puedo ganar la presidencia de la República, pues soy un hombre de éxito, de triunfo y de comunicación directa con la gente.